Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta casa que es la de todos ustedes. Y bienvenidos también y agradecerles también la asistencia a este ciclo de conferencias sobre el vino de Jerez, que ya tiene su origen en el año 2014, como ya saben los que han venido asistiendo con continuidad, como un intento de contribuir a la capitalidad de Jerez como ciudad europea del vino y también como un punto de encuentro para todos aquellos que las personas que tienen interés por conocer más acerca de nuestros vinos. Desde entonces hemos tenido varios conferenciantes, todos muy interesantes, que nos han hablado sobre el vino de Jerez en el 2.0, cómo ven los vinos de Jerez en la juventud, los jóvenes, el vino de Jerez en las redes sociales, la historia del vino de Jerez, la singular historia del vino fino, que nos dio una conferencia hace muy poco Javier Maldonado Rosso, que estuvo muy interesante. Jerez y el Jerez, magnífica conferencia de Luis García Ruiz, nuestro querido Luis García. Y también tengo una muy interesante de Marta Soler sobre el Jerez en la globalización, el comercio mundial de vinos. Nuestro invitado de hoy nos va a hablar sobre el futuro y el próximo día 16 de junio tendremos una conferencia de José Luis Jiménez, que nos va a hablar sobre el Jerez en los tiempos de Shakespeare. Conferencia, además, muy oportuna, porque, como todos ustedes saben, este año se celebra el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare. Y, además, William St. Humbert, que seguramente lo saben también, tiene dos vinos con nombre de dos obras de Shakespeare, Winter's Tale y As You Like It. El último, este último, tiene una historia muy interesante, que José Luis nos va a contar algo sobre este tema. Y, bueno, como les decía, la iniciativa surge de la intención de William de contribuir a estos actos de la capitalidad de Jerez y le hemos querido dar continuidad porque, bueno, queremos que Jerez esté en un momento muy interesante y queremos, nosotros queremos que Jerez y los que tienen interés, todos los que tienen interés por el vino de Jerez, puedan venir aquí a este foro, a conocer más, incluso a debatir también, ¿no? Porque, como ustedes saben, el formato nuestro después de la conferencia del invitado pueden hacer ustedes las preguntas que quieran a él sobre la conferencia o incluso dar opiniones de los temas que ustedes quieran, ¿no? Así que, sin más dilación, paso ya a presentar a nuestro invitado de hoy, que tengo que decir que para mí es un honor, como con los invitados anteriores, pero, digamos, es algo especial porque Luis fue profesor mío en la Facultad de Ciencias y, además, Luis me ayudó mucho cuando a mí, de forma sobrevenida, me tocó hacerme cargo de la dirección técnica de la bodega de mi familia, cuando murió Luis Funes, que era el director técnico, y yo tuve algunos problemas que no sabía cómo resolver y acudí a él y la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Luego también hemos tenido la oportunidad, mi familia, de colaborar con él en proyectos empresariales que él ha cometido porque, además de un científico, Luis es una persona inquieta, es un empresario también y me acuerdo que fue, yo creo que el primero en hacer un vino desalcoholizado y empezamos nosotros a comercializarlo a través de Sovicosa, entonces. Y, bueno, que he tenido mucha relación con él y le tengo, aparte de una gran admiración profesional, en una gran estima, ¿no? Entonces, paso y lo voy a leer porque es un resumen de su extenso currículum, si me permiten. Luis Pérez cursa la licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla, en la que obtuvo su tesis de licenciatura sobre el brandy de Jerez y en la misma universidad logra el grado de doctor defendiendo su tesis doctoral sobre la crianza y el envejecimiento de los vinos de Jerez con la dirección del profesor, el doctor don Francisco Bravo Abad y la tutela del profesor doctor Valdomero Íñigo Leal, ambos del Instituto de Fermentaciones Industriales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en el que estuvo un periodo de estancia. Casado con la jerezana Rosario Vega, reside en Jerez desde 1973, donde nacen sus cuatro hijos, Marta, Miriam, Fátima y Luis, o Willy. He visto a Fátima y a Willy por aquí, no sé si… Ahí está, ahí está. Si bien ya estaba embuido en la cultura del vino de esta zona, es la mano y el buen saber de su suegro, don Juan Vega Pérez, en su bodega de finos de la calle Cazón, quien le induce el entusiasmo hacia el conocimiento de la crianza biológica. La simbiosis entre su vocación científica y la praxis va a ser una constante que guiará su trayectoria profesional. Luis consigue, en convocatoria pública en la que concurren diversos centros de investigación del país, el Premio Nacional de Investigación Enológica Beca Rumasa. Pedro Doméquez S.A., hace ya más de treinta años, le ofrece la oportunidad de llevar a cabo el desarrollo de esa simbiosis, ocupando el cargo de director de investigación y desarrollo de la empresa, permitiendo que lo comparta con el de profesor encargado de la asignatura de fermentaciones industriales y enología del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, donde yo tuve el honor de que me diera clase A.B., al ser reclamado por esta universidad como especialista en dicha materia. Desde esa posición privilegiada, impulsa desde sus inicios las relaciones entre la empresa y la universidad, dirigiendo la investigación enológica universitaria hacia la problemática del sector vitivinícola. Su dedicación en la empresa le posibilita un amplio campo de operación, ya por la diversidad de la temática y las zonas internacionales donde opera, como por la oportunidad de impregnarse de la sabiduría de su gente, desde los viticultores, arrumbadores y trasegadores, en su diario de diálogo con las cepas y los vinos, a los técnicos y señores del vino, como el profesor Emil Peinot y don José Ignacio Domecq. Su dedicación a la universidad le ofrece un escenario lleno de estímulo hacia la búsqueda del conocimiento, alentado por el continuo diálogo con los alumnos y colaboradores con los que lleva a cabo numerosos trabajos de investigación. Consigue en esta institución, por oposición, ser profesor titular de la Universidad en Ingeniería Química, así como también profesor titular de la Universidad en Tecnologías de Alimentos. En 1997 opta, tras 23 años de servicio, dejar su dedicación a la empresa privada y pasar a tiempo completo a la universidad, opositando y logrando la Cátedra de Universidad en Tecnología de Alimentos, de la que es titular por la Universidad de Cádiz. En el año 2008 recibe de la Federación Española de la Asociación de Enólogos la medalla de oro al mérito en la investigación enológica. Luis es miembro de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez. Son numerosas sus contribuciones científicas, pues es autor de más de un centenar de publicaciones en revistas, así como de libros de alto prestigio internacional y nacional. Director de una decena de tesis doctorales, ha integrado numerosas comisiones técnicas de la Organización Internacional del Vino, el Ministerio de Agricultura, etcétera, y universitarias, siendo ha sido colaborador de la Estación Enológica y el Laboratorio Agroalimentario de Jerez, del Centro de Investigación y Formación Agraria del Rancho de la Merced, Jerez, así como del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de esta zona. Enólogo y profesor de licenciatura de enología, animado por el espíritu creativo y por el entusiasmo de los suyos, inicia en 2002 un proyecto familiar de recuperación y diversificación de la producción vitivinícola de la zona de Jerez. Y esto es muy, muy resumido la trayectoria tan impresionante de más de 40 años de profesión de Luis. Luis hoy nos va a hablar, como he dicho antes, del Jerez hacia el futuro. El título de la conferencia es El Jerez, una mirada hacia adelante. Y, como he dicho, se apoya en sus más de 40 años de experiencia profesional como científico, como empresario, como persona que está al pie de las faenas, de la bodega, de la viña. Y yo creo que hoy es un lujo poder contar con Luis. No sé si nos contará todo lo que… Bueno, todo lo que él sabe, seguro que no, porque nos da tiempo, pero ya más porque es una persona muy exquisita. Entonces, no sé yo si entrará… Él no es amigo de las polémicas. Y él es más… Luis, yo lo conozco, es una persona que le gusta predicar con el ejemplo, más que con las palabras, como así lo está haciendo. Yo creo que su conferencia viene en un momento muy, muy oportuno, porque creo que ahora mismo Jerez, yo creo que serán todos de acuerdo conmigo, está ahí en los medios, parece que hay un resurgimiento, una cierta moda, por lo menos mediática, ¿no?, sobre el vino de Jerez, sobre un cierto tipo de vino de Jerez, el vino de Jerez de calidad. Y, bueno, yo el otro día estaba con un grupo de bodegueros, porque nos había convocado una persona que, bueno, porque hay interés en hacer cosas en el marco y aprovechar toda esta coyuntura, para que no sea una moda pasajera. Y nos decía que estaba sentado con los líderes del sector. Y yo le dije que, modestamente, que yo, porque estábamos en las bodegas más grandes, yo dije que yo disentía mucho, porque a mi pesar, que no estábamos liderando el sector, en el sentido literal de la palabra, de ir delante y de enseñar el camino, que hoy en el sector, el camino lo están enseñando otras personas. Y yo creo que Luis es un ejemplo de esas personas que están enseñando el camino. Entonces, yo creo que su conferencia de hoy nos va a ser muy interesante, ¿no? Como he dicho, al final de la conferencia pueden hacer las preguntas que quieran y luego, como es tradicional también, pues serviremos una copa de Jerez. Así que ya, sin más dilación, Luis, te doy las palabras. Bueno, la verdad, muchas gracias, Jesús. Yo cuando escucho estas cosas que dicen sobre mí, creo que están hablando de otras personas. Porque la verdad, es la amistad, la verdadera causante. ¿Se me escucha bien o con eco? Como digo, que es la amistad, la verdadera causante de estos elogios, probablemente muy inmerecidos. Lo único que la realidad es que sí, que llevo algo más de 40 años en este tema y con gran cariño. Y deciros que muchas gracias por esta invitación, Jesús. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Porque la verdad, empiezo a sentirme bien. Empiezo a sentirme entre los míos, entre las personas que son amantes del vino. Y eso es muy interesante porque cuando iniciamos ese proyecto que decía antes Jesús, mi hijo, ya hace bastantes años, siendo casi un mozalbete, me dijo, papá, me encanta esta profesión porque es una profesión que ayuda a tener amigos. Y eso es lo bueno que tiene el vivo. Y yo, evidentemente, pues me sentí emocionado lo mismo que ahora me emociono al ver que realmente es vosotros un plantel impresionante de grandes amigos. Bueno, pues la verdad es que yo no quería meterme en este tema, no quería asumir este compromiso, pero precisamente el gran débito que le tengo al Jerez, porque siempre me ha tratado en una posición muy privilegiada que no me he podido negar a este encuentro. Así que, aun sabiéndolo, que iba cláudica, mi resistencia fue relativamente poca. Pero, en fin, ya estoy aquí. Realmente, cuando me propuse establecer el guión de esta charla, de este comentario, de esta disertación, lo que queréis llamarlo, de esta conferencia ya un poquito más sofisticada, de más altura, de más nivel, estoy en una posición incómoda. Os veo demasiado bajo. Y no me gusta solemnizar ni mis palabras con mi presencia en las alturas. No sé si bajarme a vuestro nivel, me sentiría mucho más cómodo. Pero, en fin, ¿puedo? Lo malo es que me alejo de mis apuntes, me alejo de la conferencia y esto puede salir como el rosario de la aurora, más o menos. Pues, bueno, estoy aquí. Entonces, no sé lo que hago con esto, don Jacinto. La verdad es que, cuando intenté pregreñar, como diría con alguno de mis amigos, o darle estructura a esta charla que quería tener con ustedes, me fijé y quise desarrollarla a través de una frase que, en las frecuentes conversaciones que tengo con mis hijos y, en este caso, con mi hijo Willy, acerca del vino, me refirió y que a su vez había captado de un escrito de Luis Gutiérrez. Y la frase más o menos decía así, en crisis, las zonas vitivinícolas de larga historia tienen mucho más favorecido o están en gran ventaja frente a aquellas otras zonas de más reciente creación, porque pueden mirar atrás, pueden analizarla y salir con más facilidad de ella. Y esto me animó a estructurar esta comunicación en base a ese pensamiento, a ese enorme patrimonio que tiene Jerez, porque mira que tiene historia de Jerez. Y ya una vez que prácticamente la tenía acabada la observé y no me sentí satisfecho, porque quería dirigirla más hacia adelante, no quería volver tanto la cabeza atrás. Yo creo que hemos usado en demasía el argumento de lo que teníamos que haber hecho y no se hizo. Que eso, realmente, aparte de darnos seguridad en pronosticar o dar un pronóstico de lo que ya ha sucedido, poco más puede aportar. Por otra parte, somos propensos a congraciarnos, a complacernos, cuando rememoramos épocas gloriosas nuestras con la vana esperanza de hacerla presente. Eso constituye o nos conduce a un inmovilismo que supone una carga muy pesada ante cualquier tipo de movimiento hacia el futuro. Así pues, en cierta forma, no voy a hablar del futuro porque no me he traído mi bolita de cristal y la botella esta, si la vuelco, se me vacia, pero realmente habría que preguntarse más bien que ya es hora de pensar en qué debemos hacer que en cómo debíamos de haberlo hecho. Y esto realmente comporta un reto. Y un reto comporta un riesgo. Y un riesgo se asume por dos causas, por necesidad o por pasión. Mire, amigo, no nos queda más remedio que asumir este reto con pasión. Y aquí podría terminar mi charla, porque nada más fuera de este contexto, de este centralismo que estoy haciendo, de esta reducción, voy a deciros. Pero bueno, por formalidad y porque causaría cierta sorpresa, voy a permanecer sentado y continuar hablando. Pero no creo, algunos de vosotros me diréis, Luis, tenías toda la razón, nos podría haber dejado más tiempo para hablar nuestras copas porque ya a partir de ahí nada más se hizo. Bueno, pues fijaros. Ah, esto se pasa solo. Esto se pasa solo. ¿Dónde está Jacinto? No hace falta. Está bien, está bien. Bueno, pues resulta que cuando me hice esta consideración, y no ahora, sino bastantes años atrás, cuando quise otear el horizonte para mirar dónde dirigir a Jerez, me encontré con una dificultad que ya la tenía prevista. Y la mayor dificultad que encontré fue la altura de los muros de su bodega. Esta frase que os puede desconceptar, evidentemente, está en un sentido metafórico y que exige de mí ciertas explicaciones. Y para explicarme, como ya no voy a hablar de lo que aprendí, sino de lo que sé, que ya no sé nada, pues resulta que voy a contar una de tantas múltiples anécdotas, uno de tantos episodios que mi vida profesional ha tenido la gratitud, evidentemente, de ponerme por delante y asumirla. Y fue un episodio que sucedió en la postimería de la década de los 70 del siglo pasado, cuando mi gran amigo Jaime Conde y Zunita, microbiólogo, insigne microbiólogo, Manolo recordará algo de eso, no sé, Manolo, me hizo una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente. Por cierto, Luis, ¿habéis observado una distribución poblacional de la flora o de las especies de levadura que pueblan o forman nuestros velos de flor en los soledajes de finos o manzanillas que sean diferentes? ¿La habéis caracterizado si son las mismas o hay diferencias de una escala a otra? Y yo le tuve que responder no y no lo sé. Pero intentaré dar esta respuesta a dicha pregunta. La pregunta en síntesis, por si alguno no me lo ha cogido bien, era que si realmente la proporción de levadura de las distintas especies de levadura que había en una tercera o en una criadera muy joven coincidía con la misma proporción de esas mismas especies en la soledad más o en la escala más hacia adelante. Bueno, con ese motivo emprendimos una búsqueda, un trabajo sumamente intenso de caracterización de bastantes soledajes situados en núcleos de bodega, citos en Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto de Santa María, acumulando datos, conocimiento y observamos que si bien en algunos soledajes se mantenía prácticamente la misma población en toda su escala, en todos sus niveles, en todas sus creaderas de soledad, en otro y en un número muy significativo resultaba que no, que si bien en las escalas más jóvenes dominaban o estaban dominadas por una levadura, cuando avanzábamos en la escala siguiente se iba perdiendo presencia, dominando entonces en esa escala más vieja otro tipo, otra serie, otra especie de levadura. Aquí me he tomado una licencia de llamar a esa levadura como entonces la llamamos. Eran la Sacromice Bético, la más abundante en todos los sistemas en general, la Sacromice Montuliense, la Chereciense y la Rossi. Y digo que me resisto a cambiarles de nombre porque para mí tienen unos nombres tremendamente evocadores. Pero a partir de que la genética se incorporó a la tasonomía, que es la ciencia de la clasificación, todo esto ha cambiado. Y hay incluso algunas que ni siquiera responden al mismo género. Pero yo seguiré llamándola siempre que me refiera a ella con estos mismos nombres. Y yo creo que muchos de nosotros están habituados a este tipo de nomenclatura. Bueno, pues el trabajo fue tremendamente arduo y en cierta manera sorpresivo para nosotros porque fijaros una cosa, todos conocemos prácticamente todo y no voy a entrar en detalle, cómo se manipulan los solerajes en Jerez. Se extrae el vino de las escalas más antiguas, más viejas y se reponen con vinos procedentes de escalas que le siguen en orden inverso a su vejez, más jóvenes. Bien, pero cuando hacemos transferencias, cuando hacemos un traspaso de un vino de una escala a otra, no sólo, sobre todo, cuando son vinos de solerajes, de finos o manzanillas que están sometidos a esa crianza biológica, no sólo trasvasamos el vino, sino que hay una parte importante de levaduras que también acompañan a este vino. Y no es lógico, desde el punto de vista en que tras muchísimos trasiegos de escala, esas levaduras que constantemente estamos incorporando en las escalas más viejas, más envejecidas, no terminarán por dominar el sistema. La verdad, como en muchos casos en la vida, nos ponemos en lo peor, en la hipótesis más inquietante. Y nos surge la intranquilidad de pensar, caray, hemos cogido esto cuando, en un momento determinado, estamos introduciendo una especie invasiva, que podría ser la Saccharomyces véticos, que está desplazando a las verdaderas levaduras de velo, la que da sustancialidad, características de nuestros vinos, en base a alguna modificación que hayamos hecho. ¿Vamos a perder las características de nuestros vinos? Porque entonces no conocíamos muy bien el metabolismo específico, el comportamiento de estas levaduras. ¿Vamos a perder las características de nuestros vinos por algo que hemos hecho sin saberlo? Entenderéis que es para inquietarse. Y entenderéis que fue una motivación para llegar a lo más profundo del diálogo con el sistema. Voy a decir en esta noche, o en esta tarde, muchas veces la palabra diálogo. Palabra lenguaje, palabra encuentro. Porque eso es lo que hacemos normalmente en nuestra profesión. Bueno, pues, fijaros, además, alentado, o se alentaba esta hipótesis porque el año precedente, no pocos años hacia atrás, debido a la eclosión del viñedo en el marco del Jerez, con esa multiplicación de su hectárea, se intensificó muchísimo los tratamientos antifúgicos al objeto de controlar lo que es el oidio, el midio, todas esas plagas de carácter fúngico y, sobre todo, a esa creciente y devastadora, botriti o perlumbre del racismo. Y no solamente se intensificó mucho ese tratamiento, sino que se hizo, además, con mucha materia activa que antes no estaba en el cuadro de utilización. Y nos provocó la siguiente inquietud. Porque no olvidaron que una levadura y una levadura de velo es un hongo. Y, por tanto, con la misma sensibilidad letal, o que se afecta con esa sensibilidad letal, que le produce este fungicida. No pueden soportar la presencia de un fungicida. Pero esta sospecha hacia esa tesis se acrecienta cuando hicimos un ensayo de sensibilidad a esta levadura. Y nos encontramos que, precisamente, la más campera, aquella que venía con los vinos jóvenes, era la que más tolerancia ofrecía a estos fungicidas. Caray, pues ya estamos metiendo la pata de verdad. Fijaros cómo una acción irreflexiva en el entorno del extremo del nacimiento del vino estaba repercutiendo de una manera dramática y drástica en el proceso de crianza, de terminación de ese vino, de caracterización. Bueno, a lo mejor, esto, fijaros, es una lástima porque así no está publicado en ningún sitio. Está publicado resultados analíticos, pero ya he dicho que se me ha olvidado deciros algo hoy. Bueno, me pregunté un pequeño receso, podemos volver, ¿no? Y así os veo tremendamente expectante. Yo me asusta esa cara porque estoy esperando. Y entonces quiero romper en contra de mis intereses, quiero romper esto para que todos nos relajemos. No solamente yo, sino vosotros también. Pero quería deciros, y quizás en la introducción para que me entendáis, porque no ha dado la naturaleza de lo que quiero deciros. Y es que ya, después de tantos años de ejercicio profesional, el que os habla no tiene muy claro si un 4,82 es mayor que un 4,75. Para mí, las diferencias abarcan ya otro orden de magnitud o de cantidad. No sé si esto es una filosofía extraída de esta experiencia o es simplemente debido a mi ineludible superficie, que la tengo. Pero sea lo que fuera, me quiero referir aquí mucho más al aspecto cualitativo de las cosas que al aspecto cuantitativo. He hecho este pequeño paréntesis, por eso quiero dar ese tipo de explicación. Me encantaría seguir por esta ruta de expresaros técnicamente cómo van las cosas, etc., pero lo dejo en ese entorno y simple del aspecto cualitativo de las cosas. Bueno, realmente, fijaros, era una inquietud verdaderamente ya sostenida, con argumentos que nos hizo desarrollar mucho esfuerzo hacia el tema y seguimos profundizados. Y eso nos dio la enorme oportunidad de penetrar en el sistema, de determinar las características de las levaduras, sus especialidades, sus apetencias, sus incompatibilidades. Y nos tranquilizamos porque ante nosotros se descubrió un mundo y afortunadamente esta no era la causa que provocaba esa selección escalar de las levaduras en la escala de un soledaje de quedanza periódica. Diríamos que la causa estribaba más en el propio metabolismo de la levadura, en la mayor o menor sensibilidad que tenían estas levaduras con algunos componentes del vino y de una cosa muy fundamental, de las condiciones y del tratamiento o manejo que recibían estos soledajes en el aspecto de la bodega. Sobre todo referido a la injerción del velo de flor. La injerción que es menos utilizada en el argojo de un poco de bodega, permitirme, es simplemente que cuando una bota de crianza biológica pierde el velo por una circunstancia determinada, pues el señor encargado de esa vigilancia, de ese diálogo continuo que tiene que tener con el sistema, preguntándole cosas todos los días, pues resulta que toma una parte del velo de flor, de una bota que lo tenga muy vigoroso, para depositarlo sobre la superficie de esa bota y que rápidamente constituya un crecimiento y cura nuevamente ese velo de flor. Esa es la injerción. Las cosas de la injerción, me paso, me voy, porque aquí nos darán no sé qué tanto de la noche. Jesús, con permiso. Bien, pero deciros que eso fue descubrir un mundo fabuloso, un mundo realmente asombroso, donde es muy fácil ser cautivado, donde es muy fácil ser apresado. Porque fijaron en una bota con crianza biológica, en el cosmos que presenta esa bota, con billones de seres microscópicos que están trabajando al unísono para transformar un vino, es algo impresionante. Y entender ese mecanismo es, os da una satisfacción a la curiosidad tremenda. Bueno, pues, lógicamente, fijaros, con una perífrasis bastante grande, os estoy definiendo el porqué de esa altura de mira de la bodega. Uno queda enclaustrado, uno queda enamorado de lo que significa una bodega en Jerez. De esa capacidad que tiene de transformar un vino, como realmente no hay ninguna bodega, ningún otro vino que tenga esa capacidad de transformar el vino, en la intensidad y en la profundidad que lo hace la bodega de Jerez. Y como también, ya desde esa época tembana, desde la época de los años 70, comprendí perfectamente que el Jerez estaba encaderado, que estaba dependiente y que cualquier alteración, por nimia que fuera en uno de sus sistemas, en uno de sus extremos, repercutía o podía repercutir de una manera drástica o dramática en otro. Bueno, pues, fijaros, he hablado de lenguaje, he hablado de comunicación. ¿Qué es lo que hacemos realmente los que trabajamos con los elementos de las bodegas, con los elementos de las viñas? Estamos continuamente, el señor que va viendo y va catando los vinos, le está preguntando, está dialogando con las botas, ¿por qué está seca, por su color, por su aroma? Va definiendo qué es lo que le sucede y le va respondiendo. Y ese lenguaje, y ese lenguaje lo podemos hacer con un conocimiento empírico o lo podemos hacer con un conocimiento científico y con el conocimiento científico podemos tener una aplicación científica que nos derivaría en un desarrollo tecnológico. Y aquí, realmente, paro un poquito para haceros un instante de captación acerca que la relación entre el desarrollo tecnológico con los procesos que se llevan a cabo en la elaboración de productos de alta tradicionalidad muestra una relación realmente no muy fácil, muestra una relación bastante difícil, como son con los vinos. Hay, en el criterio de muchas personas, o en muchas personas, hay el criterio de que cuanto más se aplica un vino conocimiento científico, cuanto más se aplica un vino desarrollo tecnológico, más lo apartamos de su carácter natural. Miren, ya lo he dicho en más de una ocasión, el vino no es un producto natural. El vino no surge de una manera espontánea en la naturaleza. La naturaleza no puede hacer vino sin la cooperación o el contacto con el hombre. Por contra, el hombre tampoco puede hacer vino sin esa relación o sin contar con la naturaleza. ¿De acuerdo? Y eso es así. No le demos más vuelta. El vino es un producto cultural y por ello marca ese elemento simiótico. Y el conocimiento científico nos da la capacidad o la oportunidad de tener un lenguaje más intimista con el sistema. Yo puedo tener el lenguaje de la vista, el lenguaje del oído, el lenguaje del olfato, pero puedo también refrendarlo con la medición analítica con la intromisión de aparatos mucho más sensibles que me identifican y que me intiman mucho más con el sistema y conocer más su susceptibilidad y su naturaleza. Bien, no quiero deciros que siempre hemos utilizado este desarrollo tecnológico para encauzarnos en la ruta de contacto o de confluencia con la naturaleza. Algunas veces y más que algunas hemos desarrollado esta, perdón por la redundancia, hemos aplicado este desarrollo tecnológico únicamente con fines mercantilistas y en esos casos se han producido efectos desastrosos en la calidad y en la personalidad de los vinos. Pero en absoluto el conocimiento y en absoluto el poner a disposición de los sistemas todos nuestros recursos significa desnaturalizar ni mucho menos al vino, al contrario, acercarnos con su utiliza a su naturaleza. Aprendí hace mucho tiempo y lo aprendí también de esos sabios y viejos viticultores que cuando para llevar a cabo un objetivo, cuando para intentar alcanzar algo hay que forzar mucho a la naturaleza, algo estábamos haciéndolo mal o algo o mucho más que algo nos estábamos equivocando. Hay que confluir con la naturaleza y hay que manejar la naturaleza con suma sutileza, nunca con cambios drásticos porque eso evidentemente nos confiere, eso sí que nos confiere la garantía de obtener productos de calidad, productos con personalidad y productos netamente cercanos a la naturaleza. Bien, así pues, tenemos que jugar en ese equilibrio, en eso que decían, nos sentimos combinados a entenderlo con la naturaleza y tenemos que jugar ahí. Pero eso, ya para refrendar un poco el sentido de mis palabras, me estorbaban la altura de los muros de las bodegas, ¿verdad? Parece un poco duro, parece un poco desconcertante, quiero que lo vaya entendiendo. Pero eso realmente no era a mí, realmente es a todos, a todos nos apabulla, a todos nos asombra, a todos nos enamora, a todos nos cautiva lo que tenemos aquí delante. y eso ha producido una dicotomía que no existe prácticamente en ninguna zona del mundo entre el viñedo que origen a nuestro vino y las bodegas donde se cría. Yo no he visto una separación tan inmensa entre ambos mundos y quizá, como os digo, el razonamiento esté en esa documentación que os acabo de decir. es necesario ir rompiendo, ir eliminando esa enorme dicotomía. Bueno, y con ese sentimiento de que esto es una maravilla, de que hay que ver en qué región vitivinícola del mundo existe el volumen que tienen las bodegas de Bosch y Bors, ¿dónde existe eso? ¿Dónde existe un volumen significativo de vinos de 30 años? ¿Dónde está ese volumen? Bueno, uno se plantea, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede valorar esto más? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está faltando valor? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Bueno, pues miren, la realidad del Jerez incluye un patrimonio independientemente ya del que establece los muros, las edificaciones de su bodega. Incluye, además, un patrimonio de mucha más persistencia, que durante ha estado con nosotros tres mil años y no los doscientos o doscientos y algo que han estado en la bodega y que realmente vislumbró y deslumbró al visitante fenicio que lo cautivó, terminó por cautivándolo y es la tierra, la tierra de viña, la albariza, esa tierra de origen biológico que perdió del mar hace unos treinta millones de años. Bueno, realmente, eso está ahí y ha estado, ha estado un poco postergada y sin embargo, fijaros lo que significa y lo que significa hoy día para el lenguaje de los vinos. Esa tierra, además, que ha sido el escenario donde se ha criado y se han producido unos vinos que siempre han sido el icono económico y el icono cultural de esta zona. La personalidad y la exclusividad de un vino son caracteres muy significativos que hoy día se valoran altamente por todos los concedores y por el propio mercado. Bien, la procedencia de un vino donde nace le imprime una serie de caracteres que conjuntamente y sobre todo armónicamente con su crianza van a definir la personalidad de este vino. Por tanto, es absolutamente imprescindible que esa procedencia del vino esté presente en ese mismo vino, de alguna forma armonizada, cobijada y diríamos que incluso potenciada por todo el tratamiento posterior que tengamos con el vino. Jerez, sobre todo en los dos últimos siglos, ha marcado una tendencia a intentar delimitar e identificar el vino con su zona de producción. A final del siglo XVIII, muy a finales, Jerez empieza a contemplar el envejecimiento de sus vinos en la propia zona. Hasta entonces, los vinos eran prácticamente casi monopolio de envejecimiento en Inglaterra o en los países de destino. Estamos hablando de algo más de doscientos años. Después del primer tercio del siglo XX, el Consejo Regulador delimita y concreta la zona, identifica más la zona de producción. Y yo recuerdo en mis primeros años de dedicación profesional cómo las colas de los soledajes, las escalas más jóvenes de los soledajes que daban lugar a los vinos, solían rociarse, perdón, se me seca la boca. Yo estoy hablando de lo que me gusta. Si os fastidia, es problema vuestro, ¿eh? Diríamos que cuando yo empecé, diríamos, a mi ejercicio profesional, era muy normal eso, que los vinos que venían a reponer las últimas creaderas, las colas que daban origen a los soledajes, procedieran prácticamente o exclusivamente de un pago. Incluso había soledajes que exclusivamente se alimentaban, se rociaban de una finca. Bueno, como apunte, hoy día hay un carácter mucho más diluido en ese concepto. Hoy hay una mezcolanza, una estandarización de esa materia prima y ya no tenemos ese grado de discriminar, sino que entra en la soledad, salvo, evidentemente, siempre insignes, excepciones que se marcan afortunadamente algunos vinos. No es una tónica general, pero realmente hay una relajación en ese sentido bastante alta. Y esto yo lo veo realmente como una, un paso atrás de esa tendencia que marcaba Jerez con la ubicación de su terreno con la identificación donde el vino se producía que se ha realizado en las últimas décadas, pues, hace 30 o 40 años hacia acá. Bien, a la par, ya que estoy aquí, pues, dice Jesús, a ver, es que le gusta mucho la polémica, le gusta mucho el enfrentamiento y tal, y yo creo que no, que tú dices lo que pienses de una manera más o menos, pero, en fin, ya que estamos aquí por la turnilla de ver al rey, como diría mi amigo Pepe. Pero realmente esta tendencia de movilización en las materias primas, Jerez lo ha generalizado a otros comportamientos, sobre todo a eso que os decía de esa aplicación del desarrollo tecnológico, que basándolo en una eliminación o disminución de coste, pretendida, disminución. Yo soy de los convencidos que creo que hacer las cosas bien cuesta menos que hacerlas mal. Sinceramente. Pero, en fin, hay a veces elementos que nos deslumbran y los lanzamos por un camino y después realmente nos pesa muchísimo haber dado ese pie hacia adelante. Bueno, pues, quiero decir que esto también se ha manifestado en algunos aspectos de elaboración de los vinos y salgo a colación de ejemplos específicos que no me gustan, pero recuerdo que quizás aprovechando el hueco del mercado, el éxito de mercado que tuvieron las manzanillas en el mercado nacional, etc., el vino buscó cierta similitud y semejanza y los finos se amanzanillaron. Bueno, esto no significa nada, esto es un cambio de estilo, una tendencia que ha marcado, entonces ahí se pierde ese contexto de individualidad y esas diferencias de finos y manzanillas se empiezan a perder. Pero lo malo, al fin y al cabo, no es ese cambio de tendencia, lo malo es que para exagerar esas peculiaridades de que por sí tenía que tener el vino por esa relación, por ese contacto con la naturaleza, se exageran a base de práctica exhaustiva, prácticas de clarificación que llevan tendencia a mostrarle al consumidor que aquello es más fino, que aquello está más criado, que aquello es más ligero y se hace de una manera violenta, como antes os decía, operando con la naturaleza y nos lleva verdaderamente para mí y a mi criterio, por favor, a situaciones verdaderamente desastrosas y más incongruentemente nos lleva a unos vinos que soportan mucho peor la conservación en botella porque cuando aquello no se consume hay que tirarlo. Afortunadamente, y sigue siendo mi criterio, en los últimos tiempos han surgido esos vinos llamados vinos en rama, manzanillas, esos vinos a los que no se le someten a ninguna práctica de clarificación, a esos vinos que aún conservan una gran parte de sus atributos, de su personalidad y fijaros, con una consecuencia, estos vinos en rama se cotizan más caros que los vinos que están tratados cuando paradójicamente, bueno, señal de que se le otorga más calidad, cuando paradójicamente cuestan menos hacerlo porque no hay que operar con ellos, con esos tratamientos de sustitivos y terapia. Bueno, esto es para mostrar un poco que tenemos que reconsiderar y replantear las cosas hacia ese sentido. bien, ya he puesto un ejemplo que ha ido para un lado y que ha ido para otro y yo creo que casi me he expresado el sentido donde quiero ir las cosas. para refrendar simplemente esto, deciros que he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida profesional y gracias a la labor de recuperación de amigos, de compañeros, de jóvenes enólogos y amantes del vino, he tenido la oportunidad de catar vinos con 50 o más años de embotellado y vinos incluso de manzarías y finos. Fijaros, yo os imitaría, evidentemente, la peculiaridad compleja que presentan, la estructura equilibrada entre nariz y boca, entendiendo, leyendo, traduciendo lo que nos dice, en ese diálogo que mantenemos con el vino cuando lo catamos con un sentido de preguntar y de preguntarle cosas, incluso captamos sutilmente el pago de procedencia y se reconoce en esos vinos antiguos. Oye, ¿este tenía las viñas en barbaína? Sí, que tenía las viñas en barbaína, estas. Pues, os invito porque esto realmente ha sido un ejercicio tremendamente esclarecador y que me da pie a dar un poco más de fortaleza a esta hipótesis o, perdón, a esta teoría que os estoy diciendo. Yo he visto en estos temas y he ampliado mi perspectiva de visión y quiero deciros en ese sentido que quizás Jerez a la hora de diseñar sus vinos le ha dado un valor o ha enfatizado mucho el valor de la nariz frente al gusto. A nosotros nos desplazamos, olemos y ahí navegamos hacia el cielo. Mire, el gusto es el sentido que más intimidad ofrece al catador. El gusto es el sentido que mayor comunicación le da al degustador con lo que ingiere. Y por tanto es necesario tenerlo muy presente. Tal vez tú no te has visto en esa, Jesús, pero yo sí me he visto en el año 76 que tuvimos que vinificar más de 40.000 botas, botas, fermentar, etcétera, y que teníamos que vernos más de 1.000 botas al día para clasificarlas. Evidentemente o tenía nariz o no podía hacer nada. Tal vez esto no haya pasado. Pero quiero también como un mensaje que tengamos esto en cuenta. Los vinos de esta época estaban más equilibrados no sé dónde nos pusieron. Bien, fijaros, han hecho falta 120 generaciones para llegar al que es que tenemos hoy. Bueno, más o menos calculo que en 3.000 años se han producido 120 generaciones. ¿Verdad? 120 generaciones de acumular, de transportar esfuerzos y conocimiento hacia la generación siguiente. pienso en ese cambio generacional, en esa entrega del testigo que tenemos que hacer y la entrega del testigo constituye un acto de suma importancia, lo mismo que lo es en la carrera de relevo. ¿Cuántas veces hemos visto en esas olimpiadas, en esas carreteras, que porque se ha caído, porque no la ha entregado bien, se ha perdido la carrera? Es un acto que es así. Y por tanto, en cierta manera, aquí traigo a colección y porque además he visto algunos compañeros, la gran importancia estratégica que ha ofrecido nuestra Universidad de Cádiz con la implantación de la licenciatura de enología, creando una serie de promociones de jóvenes enólogos que han tenido la oportunidad que yo no tuve en mi formación y miro a mi amigo Alberto porque ha tenido mucha responsabilidad en este arte, de tener una formación más complementaria, una formación de viña y una formación enológica, una formación química. Y esto es muy importante. Y realmente, con perdón de los que son tan viejos como yo, pero deciros que yo estoy encantado y creo muchísimo en la actitud que hoy representa nuestros jóvenes enólogos. Y bueno, la verdad es que tenéis que excusar esta perífase, mira que da vuelta. Y todo para decirlo, pero quiero dejar claro y yo creo que esa mirada hacia adelante nos conduce a que el que tiene que restaurar en su naturaleza y concepto más carácter del único, más carácter de su tierra. Es que se cambia solo. Bien, quiero deciros en esto que Jerez fue pionero en la catalogación de pagos de su zona. Fue pionero prácticamente en el mundo en esto. Desde el tiempo prácticamente de los romanos. Me comentaba mi hijo Wille que el nombre de Balbaína quizás fuera por veniente de la familia Balbo, que eran las grandes familias romanas que exportaban los vinos a Roma y tal, y ahí en el cabilo de Viña se iban nomenclaculando los vinos, etcétera. Fijaros. Y como decía antes, la personalidad y la exclusividad de un vino marcan esos caracteres que hoy día tienen una enorme aceptación y un enorme valor en los vinos. Y para mí, en un vino existe una realidad físico-química que es lo que se contiene en una copa de vino y una realidad mística o una naturaleza mística. Y tanto más importante es la naturaleza mística como la naturaleza físico-química. Fijaros, yo no creo que haya nadie que dude que hoy día nosotros podríamos elaborar una bebida tanto o más sana que el vino, tanto o más adaptada a un gusto global de la humanidad, pero lo que no podríamos hacer es darle la liturgia y podríamos darle diríamos el poder evocador que posee un vino. Y ese poder evocador que tiene un vino nace de su tierra. Estamos en una posición tremendamente favorable hoy día en la zona del Jerez con unas 7.000 hectáreas de viñedo para aspirar a los mayores niveles o a los niveles máximos de calidad en la elaboración de nuestros vinos. Por otra parte, el Villedo de Jerezano ofrece un paisaje de una belleza magnífica, con casas, con casas lagares que le patrocinan la posibilidad en conjunción con las bodegas de establecer un eroturismo inigualable. gracias al esfuerzo de muchos y de muchas generaciones hoy sabemos y podemos hacer que la uva refleje con el cultivar del viñedo refleje todas las características se vendimie a la sazón y sabemos operar con ella y sabemos operar con ella para transformarla en un vino lleno de personalidad, de exclusividad, etc. el marco como antes os decía tan limitado no significa que no haya una diversidad tremendamente patente en él porque desde el litoral gaditano a escasísimas decenas de kilómetros hacia adentro se produce una abreviación tan importante en los distintos pagos que influyen grandemente en la naturaleza de su uva, la caracteriza es una condición magnífica para establecer esa zonificación esa catalogación pero no con un criterio maniqueo que esto es lo bueno y esto es lo malo y esto es lo menos bueno no aquí lo que importa es el criterio diferencial el criterio que yo sepa que con las características de mi tierra de mi cultivo qué cosas tengo que hacer cómo tengo que transformar de qué modo tengo que operar para poder engrandecer mediante el equilibrio con la crianza mientras el equilibrio salga la personalidad de mi vino y esa personalidad la juzgará dentro de unos cánones generales la juzgará el consumidor dará esa posibilidad que se escribe de una manera tremendamente magnífica para establecer esto sabemos cómo hacerlo como decía aquel sé lo que tengo que hacer sé cómo hacerlo pero no sé cómo va a quedar pues pues esto es una cosa parecida sabemos cómo hacerlo tenemos a nuestra gente y fijaros también diríamos provenientes del viñero según censo que no lo sé corrígeme que está más en el tema según censo tenemos a unos 7.000 profesionales de la viña que es necesario y sería tremendamente conveniente introducirlo en el mundo del vino porque serían unos magníficos exponentes que ellos se sintieran orgullosos cuando trabajan en la viña del resultado final porque aquí en Jerez fijaros en esa separación de mundo que antes decía del viñedo el viticultor no es consciente que lo que está produciendo al final es vino os voy a contar una anécdota y así rompo un poquito ya estamos llegando al final ya me quedan dos cositas por eso creo cómo vamos de tiempo entonces voy a contar una anécdota de las pasadas hace del orden de 14 años esto es que se va esto me tradiciona y os da conocimiento os da conocimiento antes que los míos pues resulta que hace unos 14 años estábamos plantando un viñedo en el año 82 y además lo estábamos plantando con uva tinta en pleno marco de Jerez después de esos tres días de estar allí con los colaboradores con el personal que estaban plantando etcétera observé que durante varios días había un señor que llegaba hablaba con ellos estaba un poco más en la lejanía y uno de esos días pues me acerqué porque lo reconocí que era un vecino y me acerqué a presentarme a cumplimentarlo etcétera etcétera el tratamiento en el campo es un tratamiento más respetuoso que en la ciudad donde la cercanía no se respetan los espacios individuales etcétera se es un poquito más restringido me acerco a él y a dos metros dos metros y medio hola buenos días buenos días mire yo soy Juan el hombre ya no está con nosotros lo disfruté mientras estuvo con nosotros soy vecino así encantado ya después de ese saludo y de ver más o menos que mi voz le subara a Humana fue un pasito hacia adelante disminuimos ese espacio entre personas mire el hombre ya había preguntado sabía lo que estábamos haciendo pero no se lo creía a mí me han dado dinero por arrancar la viña y viene uno que planta y ahora me dice que está plantando tinto este tío está más ahora este tío esto no puede ser a este este la han equivocado o resulta que está plantando tinto y él no lo sabe esto que uva está plantando usted yo me callo y tardo dos segundos en contestar le digo no Juan perdone yo no estoy plantando uva el hombre inmediatamente recupera su espacio y dice no hombre más ahora no está este está loco de atar lo estoy viendo esto como es vuelvo a contestar otros segundos en silencio y digo Juan yo estoy plantando vino ese es el concepto y eso os lo digo que es una frase que producí y además improvisé me salió en ese diálogo ese es el concepto que tenemos que retornar en Gérez saber que cuando plantamos una viña estamos plantando vino incorporar y para y para como decía incorporar a 7000 individuos en ese mundo que sean veladores portavoces de las excelencias se sientan orgullosos cuando ve que una copa de Gérez está en la resida que se sientan ellos autores parte de ese carácter de autor que tienen pero para hacer eso es necesario que el viticultor sea más enólogo y que el enólogo sea más viticultor por eso me congratula mucho de esa formación que la Universidad de Cádiz le está dando a estos nuevos enólogos y para mí de verdad me produce un sentimiento de legítimo orgullo y creo que así lo daré a efecto durante toda mi vida bueno pues llegar a este punto simplemente dar una pequeña referencia que como todos me imagino que sabéis además ya lo ha dicho Jesús hace algunos años emprendimos un emprécito familiar emprendimos una acusada una aventura y que ahora pues capacitado por mis hijos y fundamentalmente Willy en este sentido desde el punto de vista enológico estamos intentando poner en práctica el modo de hacer que os acabo de describir nada más y la verdad que cada vez que cojo una copa de vino se murió y veo su interior siempre me gusta definirlo y lo siento como que lo que hay dentro de esa copa es fruto de la luz y el calor de nuestro sol del agua de nuestra lluvia de la naturaleza de nuestro suelo del esfuerzo del trabajo del conocimiento y del cariño de nuestra gente y nuestra gente aquí no se limita exclusivamente a la gente de bodega ni a la gente de las viñas nuestra gente es nuestra gente nuestro pueblo porque fijaros quien realmente le da esa naturaleza mística ese poder evocador que tiene un vino son su gente quien lo hace y le otorga el icono de la cultura de su cultura es el pueblo en eso aplaudo tremendamente la gestión que hace el consejo regulador de unos años hacia acá por esos esfuerzos de divulgar la cultura de hacer partícipe a nuestra gente de esa cultura de ese patrimonio que nos pertenece a todos esta foto para mí tiene un gran sentido emocional porque llevo a mi nieto en hombro y mi nieto tiene teniendo en cuenta que hemos plantado el viñedo con cepa injertada la misma edad que esa cepa y quiero que en él perdure Malaje tiene esto y quiero que en él perdure ese recuerdo en su memoria y quiero que también la tierra recuerde la memoria de todos nosotros he dicho muchas gracias aplausos 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 aplausos